Y nos metemos de lleno en este error que se está viviendo en Medio Oriente, sin lugar a dudas, el sábado fue un día terrible, oscurísimo, oscurísimo hasta el punto que quieran de oscuridad. Para muchos el día más difícil en toda la historia de Israel, desde su conformación como Estado. Es impresionante, por supuesto, todavía hay muchas preguntas por hacer y muchas respuestas por dar, pero lo cierto es que un grupo inmensamente numeroso de milicianos de Hamas entran por tierra rompiendo una reja en algunos casos, en otros casos con parapentes, con botes, entran organizados, esto evidentemente demandó muchísimo tiempo de organización y por eso allí las miradas están puestas en por qué no vio y no se tomaron medidas en consecuencia con relación a la inteligencia israelí. Es realmente llamativo, estamos hablando de una de las inteligencias más poderosas del planeta. Lo cierto es que hay centenares de muertos, desesperación, secuestrados. Entre los argentinos tenemos cuatro muertos, cuatro desaparecidos, y muchísima gente que está viviendo esas horas tan horrorosas, tan espantosas. Estamos comunicados con Damián, es argentino, hace relativamente poco tiempo que está viviendo en Israel, tenemos amigos en Comium, todavía no pudimos hablar. Damián Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan desde la Argentina, te abrazan desde aquí, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes allá. No, mañana, acá es tarde, perdón. Ahí son las cinco de la tarde más o menos, ¿no? Claro, acá son las cinco y cuarto, sí. Claro, muy cuarto. Damián, contame, bueno, por supuesto, ¿cómo estás viviendo vos y tu familia? Y hace relativamente poco tiempo que te fuiste a Israel y te encontrás con este horror, ¿no? Con este espanto. Y para nosotros, que estamos acá hace cuatro meses, y en contando con esto que no pasó nunca, es decir, en 50 años no pasaba nada ni parecido a esto, si eres un golpe fuerte, más que nada por los chicos, ¿viste? Los chicos son los que más están asustados, ¿viste? Por supuesto, todos ustedes tienen la posibilidad de ir a un búnker en un momento, pero entrar en un búnker, estar allí una determinada cantidad de horas, qué difícil todo eso, porque psicológicamente te daña, ¿no? Es espantoso. Tal cual, estamos con el tema de que tenemos que tener muchas botellas de agua guardadas, cargadas, las cosas preparadas al lado de la puerta, por si suena la alarma, para bajar al búnker. Que el búnker es una cosa chiquitita, no es una cosa grande. Claro, claro. Es una habitación, en algunos casos es un cuartito. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos abajo, ¿no? Yo tiene cuarto piso, lo tenemos en el subsuelo, ¿viste? Tenemos que bajar todo por escalera, sin ascensor, sin nada. Contame, ¿qué se dice? Bueno, atento, que no suena la alarma, ¿viste? No, me imagino, me imagino también. Bien, contame, ¿qué se dice allí? ¿Cómo se dejó, cómo se llegó a esta situación? Porque, sinceramente, yo el sábado miraba las imágenes, veía esta fiesta electrónica, chicos y chicas pasándola muy bien, y de pronto aparece esta gente, no sonó ninguna alarma. No le dio tiempo a nada. La cantidad de horas. Es increíble, realmente es llamativo que uno de los países más, entre comillas, seguros del mundo, esté viviendo esta situación. Y eso es lo que todos nos preguntan, ¿cómo pudo haber pasado esto? De esta manera, está bien, estábamos en fiesta y nos grabamos desprevenidos, ¿viste? Acá estábamos finalizando el sucó, todo eso que teóricamente, por lo poco que yo entiendo, hay pactos que no se puede atacar en días festivos, como es el Zabac y todo eso, ¿viste? Pero no sé cómo fue el tema, como tampoco se puede atacar Tel Aviv ni Jerusalén, y lo hicieron. Ese es el grave problema, más que nada, por lo que se escucha acá, ¿viste? Damián, ¿cómo te va? Raúl Baje, te saluda. Bueno, un placer, mi solidaridad y, bueno, obviamente un abrazo desde aquí, ¿no? El 7 de octubre, bueno, el sábado pasado seguramente va a ser una bisagra en la historia de Israel y seguramente va a quedar para siempre en la historia. Esto se relacionaba, y muchos lo relacionan con lo que pasó hace 50 años en Yom Kippur, donde Egipto y Siria también atacaron, lo relacionaban, inclusive lo comparaban con las Torres Gemellas, bueno, ha sido algo muy duro. A mí me interesa cómo es tu día a día allá, digamos, vos estás, yo sé que estás cerca de Nazaret y de alguna manera estás un poquito más alejado de la situación, pero digo, ¿qué se vive allá? ¿Qué espera la gente? ¿Y vos escuchás ahora? Sí. Escuchas los aviones que pasan a cada rato, acá en el helicóptero, aviones, drones, en todo momento, en todo momento pasa. Claro, es terrible. En todo momento pasa. Viste, tenemos cerca de una base militar nosotros, de noche más todavía, de noche más todavía. Es decir, dormí pero intranquilo porque no podés dormir, viste, porque estás pendiente en todo momento que se oye darme y tenés 10 segundos para bajar, ¿me entendés? Vos sabés que nosotros aquí, desde que estudiamos historia, y bueno, hay un montón de versiones, un montón de historias, un montón de ideologías, un montón de cuestiones, pero lo que sí está claro, desde el lugar que lo mires, esto parece que es una historia de nunca acabar, ¿no? Desde allí de Israel, y vos que seguramente conocés más que nosotros esto, esto no se termina más, ¿no? Uno tiende a ser pesimista con esta situación, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Pero es como te explicaba, viste, son cosas estas que pasaron ahora, que no pasaron jamás en la vida de tanta, en realidad de tanto así, viste. Siempre está la pelea, siempre está la pelea, ¿me entendés? La masacre que armaron con esos chicos que estaban en la fiesta esa, fue terrible, ¿me entendés? Porque lo podían haber secuestrado, ¿para qué los mataron a todos? ¿Para qué mataron a tanta gente? ¿Con qué necesidad? Familias enteras, bueno, uno de los argentinos, un hombre que había salido a pasear con el perro por la calle, o sea, lo encontraron, entraron por todo, ¿no? Lo que veían en el camino lo destruían. Pero en las rutas, en las rutas mataban a todos los autos que encontraban, los acribillaban a todos los que encontraban en la calle en la ruta, ¿me entendés? Cuando tomaron las rutas, empezaron a matar a todo el mundo en la ruta, ¿me entendés? Por eso, Damián, lamentablemente el número de muertos debe ser más grande que el que se está dando, ¿no? Evidentemente. Ahí te estamos perdiendo un poco, Damián, capaz que... Se entrecortó, Damián, a ver si podemos mejorar de nuevo. Sí, capaz que te tenés que mover unos metros, a ver ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahí sí, ahí sí, Damián, ahí sí. Te preguntaba por el número de muertos, pero lamentablemente debe ser mucho más grande, ¿no? Yo calculo que sí, que está minimizando el tema de la cantidad de muertos para mí. Sin tuvar a dudas. Porque, como te digo, en las autopistas, en las rutas mataron mucha gente. Muchas familias, mucha gente que iban con los autos, para robar los autos mataron a medio mundo. ¿Me entendés? A mí me llegaban algunos... Algunos videos que tienen ustedes en primera mano, ¿no? Que, bueno, me llegan a través de amigos tuyos, ¿no? Qué espanto ver esos videos. Me imagino cuando vos ves eso, no sé, te dan ganas de volverte. ¿Qué querés hacer? ¿Qué vas a hacer? No, devolverme, ¿no? Porque yo creo que... Es decir, ahora, por ahora, como estamos nosotros, en la zona que estamos nosotros, estamos bien. ¿Viste? Mis hijos están un poco más preocupados. Porque están más asustados, nosotros conteniéndonos, obviamente. Porque también no pueden salir a la calle, nada, estamos encerrados. ¿Me entendés? Tenés que, si podés salir a comprar acá dos cuartos, vas a comprar dos cuartos y te volvés corriendo, ¿viste? Por las dudas. Qué bárbaro. ¿Por qué te fuiste, Damián? ¿Te puedo preguntar eso? ¿Te fuiste por una cuestión, no sé, económica? ¿Te fuiste por...? Sí. Me fui porque, sinceramente, la inseguridad en Argentina era imposible. Y con mis hijos era un terror. Yo tengo hijos adolescentes. Es más, tengo uno más que tiene que venir para acá. Tengo uno más de 23 que tiene que venir para acá también. Que no lo pude traer ahora porque ya era mayor, entonces era más por protocolo traerlo y todo, entonces se me complicó más traerlo. Pero bueno, ahora con esto se me complicó más traerlo todavía. Claro. Porque la inseguridad ya es terrible. Sinceramente, es terrible. Y ahora con la economía como está todo. ¿Y qué estás haciendo ya, Damián? ¿A qué te dedicás? Me imagino, te escucho que evidentemente a nivel laboral estás bien. Por lo menos... Es decir, el trabajo acá, dentro de todo, vos acá no tenés, como se llama, devaluación. Acá no tenés devaluación. Entonces, vos sabés que todos los meses vos cobras 8.000 cheques y vos sabés que con eso pagás el alquiler y pagás la comida y siempre hay lo mismo. Vos sabés cómo administrarte. ¿Entendés? Entonces, si vos te acostumbras a que vos sabés que esto es así, vos sabés que todos los días, todos los meses tenés. No tenés el problema de andar pensando allá que cobraste a fin de mes y quisiste ir a comprar algo y no te alcanzó la plata. Claro, 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 claro. Damián, es realmente impresionante. Uno te juro que mira todo este horror y no sabe hasta dónde pueda llegar a llegar esta historia. Porque sabés que Irán está en el medio, evidentemente. Me imagino que ustedes también lo plantean. No sé qué piden los israelíes. Piden que se tome, digamos, Palestina, que se entre, digamos, como se tenga que entrar y acabar de una buena vez con Hamas. ¿Qué están pidiendo? Porque me imagino que, como decía Raúl, recién este es un día disruptivo. Nada va a ser igual a partir de ahora. Y el pueblo de Israel va a pedir, evidentemente, cambios profundos. Y sí, el tema es ese, que ahora Israel va a atacar con todo para destruir al Hamas, ¿me entendés? Y lástima los problemas de los civiles, ¿me entendés? Que no tienen nada que ver con esto, ¿me entendés? Porque jamás es una organización terrorista. No tiene nada que ver con los civiles, ¿viste? Entonces, esa es la diferencia, claramente, entre los argentinos que nada tienen que ver con esto y los grupos terroristas. Claro, porque los terroristas los tienen a todos sometidos, ¿me entendés? Estos terroristas de Hamas. Entonces, ese es el problema. Va a haber mucha, mucha, mucha sangre innecesaria por culpa de estos dementes. Dios mío. Damián, te mandamos un abrazo desde aquí para vos, para toda la familia. Tanto de un lado como del otro, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, sin duda. No, no, esto es una guerra espantosa. Abrazo grande de la Argentina. Ojalá se termine todo rápido. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias por preocuparte. Damián, argentino en Israel, hace cuatro meses que llegó con su familia. Vos fijate, ¿no? Me llamaba la atención. Se fue... Se fue buscando seguridad, ¿no? Se fue buscando la inseguridad, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué increíble. Qué locura. Qué increíble, ¿no? Qué llamativo. Qué impresionante. Sí, sí, sí. Qué impresionante. Y lo dijo varias veces, ¿no? Por supuesto, no. Son situaciones absolutamente distintas. Pero se fue, escapando de la inseguridad, y a pesar de todo, cree que sigue viviendo en un país seguro. Sí, sí, sí. Es increíble. También hablaba, viste, del hecho de que acá, allá, digo, no hay devaluación, que cobras 8.000 shekels y sabés que con eso vivís siempre y está todo bien. Nada, buscando una seguridad, buscando un poco de bienestar, ¿no? Mirá dónde terminó. Bueno, ojalá que esto... Dios mío. Que se termine pronto este espanto. ¡Gracias!